Bueno, comenzamos con la actividad de fútbol. Nos metemos ya en el primer compacto. River quedó eliminado, lamentablemente quedó eliminado. Yo creí que River podía llegar más lejos. Tenía plantel como para hacerlo. O sea, estaba convencido que River tenía calidad técnica en sus jugadores, en plantel, como para poder aspirar a estar mucho más arriba en esta copa. Pero lamentablemente pagó muy caro, algunos resultados adversos, no lo supo levantar. Y bueno, creo que ir con la soga al cuello en el último partido no se le da. Y bueno, son 90 minutos y eso es fútbol. Y la verdad, no pudo sortear esta posibilidad. Aquí están las imágenes, el compacto que nos brindaron nuestros colegas de Canelones con este empate 0 a 0 entre River y Juanico, que selló la eliminación del equipo del Barrio Cristiano. Movió River, comenzó el fútbol aquí en el Martínez Monegal. Ya están jugando River y Juanico por la Copa de Clubes del Interior. Los dos buscan el pasaje a la próxima fase del campeonato. Fracción, se viene, se viene Juanico, se viene Moreno. Y se lo perdió Moreno en la boca del arco. Ahí se viene Diego Torres. Ahí va Torres. Está en el área Torres, le va a pegar Torres. La pelota que cruza muy cerca del caño derecho que defiende Pablo Doglio. Espera López. Ahí va guardado. La marca de Camargo sigue guardado. Camargo no puede darse en el centro. Le queda para López. Está López, está Monserrat, increíble. Está el rebote otra vez Monserrat. Y allá sobre el final la está sacando Juan Pablo Fernández. Con Cuatrini, con Ferrero. La va a buscar Cuatrini. Ahí va Andrés. Hace el centro Andrés Cuatrini. Aparece Diego Torres por el segundo palo. Se lo perdió Diego Torres ingresado por el segundo palo. Ahí va Cuatrini. Va a hacer el centro Cuatrini. Hace el centro Cuatrini. A ver quién aparece para el cabezazo. Está el cabezazo. Y la saca el defensor. Y queda para Pablo Ramos. La busca Cuatrini. De todas formas, hasta Cuatrini. La manda a San Andrés Cuatrini. No llegaba Moreno y la pelota se va a perder. Señoras, señores. Ha pitado aquí Christian Bouvier. El estadio Eduardo Martínez Monegal ha terminado el primer tiempo. Juanico y River empatan sin goles. Movió el conjunto de Juanico. Está en marcha la segunda parte. Empatan 0 a 0 por la llave K. Juanico y River. Martínez busca sacar la visibilidad de Montserrat. El centro. La peina en el cabezazo. Ahí está. Y se lo pierde. Solo de cara a Diego Montserrat. Tuvo la apertura. River no lo pueden creer sus hinchas. Ahí la pelea Peraza. Ahí la tiene Peraza jugando con Diego Torres. Se espera Moreno por el otro lado. La tiene Torres. Se para. Cambia de frente. Va a buscar a Moreno. Ahí se le pega a Luis. Está Moreno. ¡Ay, ay, 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 ay! Algunos lo gritaron en la tribuna de Juanico porque la pelota pegaba en la red. Pero era del lado de afuera. Hace más frío aquí en el estadio. A medida que cae la noche. El remate y las manos ahora de Diego Montserrat. Ahí va el remate. Entre el palo y Montserrat. Impide en el gol luego la saga Gallego. Lo tuvo River. La mano de Diego y el palo. Lo acompaña Ferrero. Hace la personal. Torres se quita un hombre de encima que era Pérez. Sigue Torres. Va a buscar el área. Torres lo agarra de atrás. Tiene que ser roja, ¿eh? Se tiene que ir. Ah, para mí se tiene que ir. Sacó su cartón amarillo el árbitro del partido. Ahí viene el tiro de esquina para River. Ahí viene el centro. El cabezazo. Oh, 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 oh. Estuvo cerca el River en esta. Nadie en este sector. El centro la saca Montserrat ahora con su puño. Es el rebote. No hay nadie. Para mí fue. Ah, para mí la sacaron de adentro. El línea dijo que no. ¿De dónde salió esa pelota Mario Favri? La sacó Martín Díaz de la línea. Un poquito más adentro, un poquito más afuera. ¿Quién lo sabrá? Desde acá esta posición no. El línea vino enseguida. Está bien ubicado. Excelentemente ubicado. Y con la mano derecha levantada. Hacía señas de que no había ingresado. Ahí va Luis Moreno. Ahí falta sobre Luis. Y va a haber otro cartón amarillo ahora para el jugador. De River, que es Pérez. Se va. Se va, se va, se va de la cancha. Se va expulsado el jugador. De River. Que es Mauricio Pérez, ¿verdad? Los Josefinos quedaron con 10 en cancha. La tiene Ferrero. Va a buscar a Luis Moreno. Ahí está Luisito Moreno. Si la hace bien Luis está. Ahí va Moreno. Va a ser el centro de Moreno para Torre. ¡Ay! Qué bien la hizo Luis. Le queda un minuto reglamentariamente al partido. La tiene Torres. Ahí va Torres. Le va a pegar Torres. Le pega Torres. Pablo Doglio se queda con la pelota. Ahí va Ferrero. Se saca un hombre de encima. Toca con Torres. Viene Torres por la derecha. Ahí va Diego Torres. Al piso Torres. Falta. Sí señor. Va a haber tiro libre para el club atlético. Expulsión ahora para otro jugador del conjunto de River. Que se va de la cancha. Queda con 9 el conjunto Josefino. Ahí está Peraza. Con Torres. Ahí viene Torres para el gol. Viene Torres. Viene Torres. Falta. 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 Se tiene que ir. Va a quedar con 8 ahora. El conjunto de River se va expulsado. Rodríguez. Queda con 8 River. River se va expulsado. Rodríguez ahora. Señoras y señores. Ha pitado Bovier. Terminó el partido. Clasificó el club atlético. Juanico. Tres. 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 Tres.